Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todos en cualquier lugar del planeta. ¿Dónde se encuentren? Mi nombre es Martín Cabrera y les damos la bienvenida a nuestro canal Quino Carreteo, donde damos nuestra opinión acerca de todos los temas del mundo del entretenimiento que más nos interesan. Antes de empezar con la controversia tan grande que hay en este momento, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, dedito hacia arriba, cliquen la campanita y sus comentarios en la parte de aquí abajo porque es bastante, bastante importante. Entonces vamos de una vez como lo pudieron ver en el ícono de entrada con el circo de los Óscares 2022. Empecemos con las cifras antes de meternos en la controversia. El año pasado fue el peor año que tuvieron ellos de audiencia en la historia de los Óscares. Este año subió en un 56% comparado al año anterior. Entonces hasta ahí teóricamente bien. Eso trae un problema muy grande con lo que pasó con la cachetada. Esto querría decir que se empieza a abrir un circo de tal manera que vamos a empezar a esperar a que haya controversia interna televisada. Esto es un problema gigante. Más allá del hecho de que haya pasado la cachetada o que muchos dicen es que está defendiendo a la esposa, lo que haya sido. Primero que todo, Amy Schumer también tuvo algo con Kirsten Dunst y se la quitó al esposo y se sentó con el esposo a hablar y le dijo a la niña, sí, sí, querida, quédate por ahí tranquilita, ¿no? Eso estaba libreteado. ¿Qué fue lo que pasó con lo de Will Smith? Resulta que si ustedes ven el video una y otra vez, el timing de la cosa no cuadra. Es decir, es lo que lo pone uno en duda de si fue o no libreteado. ¿No? Resulta que Will Smith o por lo menos la gente que va a los Oscars tiene una idea de quiénes son los que van a ganar. Entonces, no están sorpresas. Les voy a poner en contexto una cosa para los que no se acuerdan. ¿Quiénes básicamente los que son dueños de los Oscars? Disney. ¿Por qué? La cadena que tienen los derechos de emisión y que venden los derechos de emisión es la ABC. Eso pertenece a Disney y ellos venden los derechos a nivel mundial. Y ellos tienen unas reglas muy, muy claras para con las cosas que pueden pasar en escenario. Ahora, si ven de las fotos que estamos viendo en este momento, básicamente la que dio la orden de que Will Smith se parara e hiciera algo fue la esposa. Resulta que Jada Smith, ella desde 1993, si no estoy mal, casi todos los años se está sacando una película nueva. Hay como unos 4 o 5 años, desde el 93 hasta el 2017, cuando ya terminaron Matrix, la cuarta parte, que no ha hecho nada y en la mitad ha estado en series. Entonces, miren nomás, llegó una época en la cual no estuvo en cine, pero sin embargo estaba haciendo Gotham para Warner Brothers. Entonces, ella tuerce los ojos. Will Smith está muerto de la risa por el chiste porque no fue sarcasmo. Se levanta y le pega y cuando se devuelve, se devuelve también con estas, no, con esta, pues su fisicalidad. Me perdonan, pero Will Smith es un tipo grande. Chris Rock no lo es. Alguien escribió en la caja de aquí abajo, en el video anterior, que un golpe de Will Smith lo botaron en el piso. Y tiene toda la razón, Will Smith es un tipo con una fisicalidad grande y el tipo es pesado. ¿No? Entonces, bueno. Alopecia. Resulta que sí fue un chiste, un chiste malo, de mal agrado. Una amiga muy querida del canal, Nancy, ella me contaba, me escribió por ahí, por Instagram, que muchas mujeres que sufren de alopecia tienen problemas grandes de depresión, porque eso viene con su feminidad dentro de lo que es la mujer, ¿no es cierto? Eso pertenece, eso es muy de ellas, a los hombres casi no nos importa tanto eso, ¿no? Entonces sí fue como de mal agrado el chiste, y como bien lo expuso Nancy, lo que pasó, debido al pasado, sí, por lo menos no a nivel físico, pero detrás de cámaras, que nadie se hubiera dado cuenta. Entonces, ¿cuál es el resultado que esto trae? Que tiene muchos niveles. Primero, Rock está ahorita haciendo shows en todas partes y vendiendo, de hecho, filas y filas y filas de personas esperando los shows del tipo. El tipo ahorita se va a hacer mucho más poderoso y más millonario de lo que era. Will Smith perdió credibilidad, ¿no? Los que están diciendo que, porque es que esta señora ha sido tildada muchas veces de feminazio, resulta que decían que no, que ella está saliendo con Tupac y todo esto. No, ellos se conocen desde pequeños. Lo que Tupac le escribió a ella, se lo escribió cuando tenían 16 años en el colegio. Vayan y busquen la historia de esto, eso está ahí. Entonces, eso es harina de otro costal. Ahora, el problema grande que va a haber para el futuro de los Oscars es que se va a disparar para el siguiente año los ratings para ver si vamos a tener más circo. Y va a haber, si va a haber más violencia ahí. Algo tienen que hacer con ese premio que le van a dar a Will Smith. Porque hasta la policía le dijeron que se alejara, ¿no? Y la academia dijo, no, sí, lo sentimos mucho que no sé qué, pero no le han hecho absolutamente nada. Es decir, que va a pasar lo mismo que está pasando por las grandes estrellas de Hollywood, que es un circo. Esto no tiene ningún otro término que se le pueda aplicar, ¿no? Y es un asco, es una porquería. Lo siento mucho, lo pensaba y empezaron... Es el momento en que todas las otras, por ejemplo, los TIF, los de Toronto, y todos los otros, los de Berlín y todos esos, tienen que empezar a buscar eso como una oportunidad para empezar a subir su poderío en la parte del cine. No, hasta Bollywood. Tiene que aprovechar esta oportunidad porque esto fue terrible. Esto es un asco. Pero bueno, vamos con la siguiente noticia. Resulta que salió anoche lo de Moon Knight. Anoche, perdón, estamos en lugar a las 4 de la mañana salió el primer episodio de la serie de Moon Knight de Marvel en Disney+. Está muy buena. Les aconsejo que vayan y se la vean. Hay bastante que leer, hay bastante que ver y lógicamente Oscar Isaac, el papel de él es de lo mejor, ¿no? Es muy chévere. Y entonces esto trae también inclusión la parte de salud mental, ¿no? Eso es muy, muy importante. Muy, muy importante, ¿no? Listo, muy bien. Bien, ya anunciaron que para el 25 de mayo sale Top Gun. Ya por fin le dieron luz verde a... Ay, Dios mío, es que cada vez que me acuerdo me da risa. Tom Cruise ha estado peleando porque saquen esto, ¿no? Entonces ya por fin le dijeron, bueno, sí, lindo nene, anda y sacas tu película para ver cómo te va de mal. Entonces no esperan a ver qué pasa con eso. Y la última noticia ya para acabar es que fue confirmado que van a sacar una precuela de la película It, la del payaso, pero esta va a salir en HBO Max, lo cual quiere decir que es muy posible que salga como una miniserie por ahí unos seis capítulos, ¿no? Pero bueno, listo. Entonces, pues, muchísimas gracias por acompañarnos. No se les olvide, suscríbanse al canal, cliquen la campanita, dedos hacia arriba, comentarios en la parte de aquí abajo y nos estamos viendo la semana entrante. Se les quiere mucho. Hasta luego.